El juez del IV Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, Víctor Zúñiga Urday, declaró fundado el requerimiento de la Fiscalía que solicitó el cambio de comparecencia por prisión preventiva para el expresidente Alejandro Toledo Manrique, investigado por los delitos de colusión y lavado de activos en el caso Interoceánica Sur. Dicto mandato de prisión preventiva al ciudadano Alejandro Toledo Manrique, prisión preventiva que se dista por el plazo de 30 meses. Según el magistrado, todos los elementos de juicio obraron en contra del exmandatario, como su demora de atender el pedido de la justicia peruana para su proceso de extradición, su falta de arraigo con inminente peligro de fuga, así como la gravedad del delito. En la audiencia, realizada de manera virtual, Toledo Manrique interrumpió al juez mientras dictaba su resolución, para dar cuenta de que estaba próximo a cumplir 80 años y que el Tribunal Constitucional revisó los documentos para ver su traslado a una clínica local, a fin de tratarse del cáncer que padece y su problema cardíaco. Le agradezco mucho por permitirme participar. No estoy bien de salud, pero quería decirle que todo el proceso en el cual yo he ido con la participación del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia. Yo he sido extraditado exclusivamente por el tema de Odebrecht. El titular del cuarto juzgado pidió al procesado que los pedidos los tramite a través de su abogado defensor, porque no es posible que se realicen este tipo de interrupciones justo cuando se leía la resolución. Toledo se excusó señalando que no era abogado, sino economista, y que desconocía el proceder en estos casos. De inmediato, Zúñiga Urday continuó con la resolución. Tras más de dos horas y media, el magistrado aceptó el pedido fiscal y dio cuenta de su resolución. La fiscalía se mostró de acuerdo y la defensa de Alejandro Toledo indicó que interpondrá...